Bueno, continuamos con más protagonistas aquí ya en nuestros estudios. Ramiro tiene que ver con un trabajo intenso que está haciendo desarrollo social de la provincia, en este caso a través de la secretaria de Familias en Riesgo. ¿Cómo le va Gladys Medina? Bienvenida. Buenos días, María, Ramiro, todo el equipo de acá del estudio. Gracias por la invitación. Bueno, trabajando, trabajando fuertemente. Como sabemos, nos pide siempre el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, de trabajar con mucha responsabilidad, sobre todo ahora que estamos con emergencia climática, por las lluvias, también por el calor, atendiendo... ¿Asintieron a muchas personas el fin de semana? Sí, hemos tenido problemas en el sur, en los valles, en Tafí, en el Moyar, también en Alberdi. Bueno, eso estuvimos trabajando el fin de semana. No se esperaba esa fuerza de la lluvia, ¿no? Claro. Más de 100 milímetros en menos de una hora. Así fue un fin de semana donde en poco tiempo llovió mucho. Claro. Entonces, bueno, trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría y los gobiernos locales, en este caso los municipios y las comunas. Y lo trabajamos conjuntamente con el equipo de emergencia, en comunicación con la Ministra de Desarrollo Social, bueno, y también con los gobiernos locales, con las comunas y los municipios, quienes son los que, de manera próxima, saben las necesidades de los vecinos. El Comité Operativo de Emergencia debe estar atento ya a partir de ahora, Nadis, ¿no? Está preparado, estamos preparados con nuestros equipos, también con la asistencia, con la mercadería, con que podemos asistir a las familias de manera inmediata, porque, bueno, es lo que nos pide Osvaldo Jaldo, poder asistir a esa familia en el momento que suceden las situaciones o los problemas. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Tenemos un equipo de emergencia que ya viene preparado de la Secretaría de Familia en Riesgo y también un grupo de asistentes sociales para salir al territorio, y trabajar en el territorio. Ya que menciona el tema del territorio, un trabajo intenso también el que se está haciendo, ¿no?, en Banda de Río Salí, con diferentes actividades, acciones también hacia la gente. Sí, un trabajo que lo vengo haciendo desde hace muchísimos años, en mi ciudad, en Banda de Río Salí, en lo social, en lo político, en lo educativo, en lo cultural. Por eso, bueno, quiero mencionar y destacar, agradecer, el domingo pasado tuvimos la Expo Creativa, la Expo Banda, donde los centros educativos y muchos emprendedores tuvieron la posibilidad de poner sus stands, donde pudieron vender los productos que realizan. ¿De qué tipo? Artesanales. Tengo seis centros educativos donde los docentes, junto a sus alumnas, realizan distintas actividades de tejidos, bordados, decorativos, con temáticas navideñas, ahora que estamos, también pastelería, decir que el día lunes llegué a la Secretaría, empezaron a llegar los mensajes donde me decían, gracias Gladys por la Expo, pude vender todo lo que hicimos en pastelería, porque por ahí decís vos, bueno, haces un adorno, te queda no lo vendés, pero lo podés vender otro día. Y las cuestiones de pastelería o comida, ¿no? Y gracias a Dios, el domingo vendieron todo. Así que bueno, agradecer también la concurrencia de los vecinos, de poder acompañar. Generando fuente de trabajo también, ¿no? Por supuesto, de darle un espacio a los emprendedores, a los artesanos, en un lugar público, donde además el vecino puede ir no solo a comprar, sino también a ver un espectáculo, que tuvimos un espectáculo de desfiles, donde las modelos eran nuestras vecinas. Así que poder hermoso verlas desde las más pequeñas hasta edades más adultas en la pasarela. Bueno, también, bueno, se han destacado los peluqueros, los maquilladores, los modistas. Así que bueno, la verdad que una jornada linda, la noche nos ha acompañado. Y bueno, agradecerle el trabajo, porque hoy yo lo puedo contar o poder disfrutar, pero esto lleva un trabajo de mucho tiempo. Yo tengo los centros educativos que trabajan durante todo el año, esperan con ansias poder exponer sus trabajos. Lo hacen con entusiasmo muchas mujeres que ya son abuelas y que dedican su tiempo a la pintura, al arte, y que además todo lo que hacen les genera una ayuda económica, un ingreso a la familia, porque venden todo lo que hacen. Así que bueno, eso las hace sentir bien, ocupadas y además crear un vínculo social con su compañera muy importante. Siempre recuerdo la anécdota que me contaba una de las alumnas de Doña José. Dice, me quieren dejar los nietos y les digo no porque tengo que ir a la escuela. Así que bueno, la verdad que es muy lindo, una jornada hermosa y acá estamos trabajando. También en los centros educativos también tengo alfabetización, porque muchas mujeres van con sus niños a aprender, a leer y a escribir. Lo bueno es que la transición cuando seas candidata no va a cambiar, porque te hablas mucho de la gestión, que es lo que te acompaña, ¿no? Sí, bueno, trabajo muchísimo en distintas áreas, en lo social. Pero te tiré la pregunta ahí. Está encubierta, pero está la pregunta. Vamos a esperar la decisión. Voy a esperar la decisión que tome el gobernador Osvaldo Jaldo. Pertenezco a un proyecto, soy orgánica, respetuosa. Hoy tengo conmigo mi trabajo y mi pasión por la política. Claro. Ya dirá el tiempo, el destino y mi conductor, que es Osvaldo Jaldo, decidirá si Gladys Medina será o no candidata el año que viene. En lo personal, ¿te gustaría? En lo personal, por supuesto, me apasiona la política y siempre, ya desde hace un tiempo, vengo siendo candidata, no cada cuatro años, sino cada dos años, porque siempre me toca acompañarlo a Osvaldo Jaldo como candidata en las intermedias. En las intermedias, sí, tal cual. Sí, por eso, preguntábamos, porque aunque no haya definición aún... Soy una mujer de la política, pero también pertenezco a un proyecto y estoy allanada a las decisiones que tome mi espacio político. Más en este contexto, ¿no?, de cómo no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, una vez al lado la cuestión judicial con respecto al binomio, que por lo menos hasta ahora va a ser este Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, ¿no? Sí, así es, por supuesto. Nosotros apostamos y agradecemos, estamos trabajando, estamos contentos por la unidad del peronismo en la provincia y no tengo dudas que junto a Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, el peronismo va a volver a ser gobierno en la provincia de Tucumán. Muy bien. Bueno, y por supuesto, esperamos tenerte cuando puedas, de nuevo, por el balance de gestión. Bueno, cómo no, muchas gracias por la invitación, Ramiro, María. La verdad que es un placer. Uno llega a diciembre, tiene que hacer un balance, pero hoy mi secretaría está abocada a lo que es la emergencia climática, que es mi responsabilidad primera. En caso de que las personas necesiten asistencia, ¿cómo debe ser el balance con ustedes? Nosotros tenemos la atención de todos los días, de lunes a viernes, en Las Piedras y Jujuy, y los gobiernos locales pueden comunicarse conmigo, en las comunas o en los municipios, o con nuestra área de emergencia, que de manera inmediata vamos a ir a acompañarlos para poder atender a nuestros vecinos afectados, por cualquier situación. Claro, cualquier situación. Gracias, gracias. Ustedes, gracias, un placer.